Deja posar mis labios Sobre tu piel de armiño No me niegues lo blondo De tu real cabellera Deja que yo me aduema Como si fuera un niño Y en tu regazo ardiente Como una primavera Yo no amo en ti la carne Amo en ti el sentimiento Amo tu ser ingesto Como una fuente pura Amo la dulce dumbre De tu argolloso asiento Y la tristeza inmensa De tu mirada oscura Acógeme en tus brazos Y delicadamente Con tus manos de seda Acaricia mi frente Y dime en un suspiro Que tu ilusión primera He sido yo entonces Mi amor Mi primavera Mi primavera Deja que me aduerma En tu seno Y armiño Y arrullame con besos Como si fuera un niño Como si fuera un niño Deja que te la pierna Y la tristeza inmensa